Meditación para sacerdotes Vivir para siempre Evangelio del miércoles de la novena semana del tiempo ordinario Dios no es Dios de muertos sino de vivos Del Santo Evangelio según San Marcos 12, 18-27 En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan Y le dijeron, Maestro, Moisés dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos Que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos Lo mismo el tercero Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia Por último, después de todos murió también la mujer El día de la resurrección cuando resuciten entre los muertos ¿De cuál de los siete era mujer o será mujer? Porque fue mujer de los siete Jesús le contestó Están en un error Porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios Pues cuando resuciten entre los muertos Los hombres no tendrán mujer ni las mujeres marido Sino que serán como los ángeles del cielo Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza? En que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Están pues Muy equivocados Palabra del Señor Reflexión para el sacerdote Señor Jesús Me imagino que muchas veces tuviste que reprochar al pueblo judío su incredulidad Por no entender bien las escrituras Lo hiciste por ejemplo con los discípulos de Maús Ahora le reclaman lo mismo a los saduceos quienes negaban la resurrección de los muertos A unos y otros les costaba aceptar la resurrección Y es que nos resulta fácil Se necesita fe Porque la experiencia de los hombres ante la muerte Dificulta Creer en que se pueda recuperar la vida Pero tú eres la resurrección y la vida El que cree en ti no morirá para siempre Nosotros debemos creer en todas las escrituras No tendría sentido aceptar algunas cosas y otras no Porque creemos no por la luz natural de la razón Sino por la autoridad de Dios que revela El cual no puede engañarse ni engañarnos Tú eres la palabra viva Y el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos todas las cosas Además de preparar mis homilías Me gusta encomendarme al paráclito Para preecar tu palabra Porque él se encarga de inspirarme Lo que tengo que decir Y sobre todo Él se encarga de tocar los corazones de los que escuchan para dar fruto Jesús, tú eres la vida ¿Cómo puedo ser yo un buen mensajero de tu palabra viva? Permítenos a nuestros sacerdotes Entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte Sacerdote mío Ven, obedéceme Abandonate en mí y confía Que yo te llenaré de mi misericordia Y te resucitaré en el último día Dios no es un Dios de muertos sino de vivos Pues para él todos viven Porque yo fui enviado al mundo Para que todo el que crea en mí tenga vida eterna Yo he sido enviado al mundo Para rescatar a los hombres de la muerte Para darles vida Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí El que me conoce a mí, conoce también a mi Padre Yo soy tu único Maestro Y yo te enseñaré todas las cosas Pero luego debes meditarlas con mi Madre en tu corazón Para que el Espíritu Santo te recuerde todas las cosas Y tú las enseñes y las hagas vida Llevando estas enseñanzas a todas las naciones Para que me conozcan Llevándome a ellos con mi palabra A través de tu boca Y que mi misericordia llegue a ellos A través de tus obras de misericordia Para que el que no crea que el Padre está en mí Crea al menos por las obras Porque el Padre que permanece en mí Es el que realiza las obras Todos los cabellos de tu cabeza están contados Y yo amo cada célula de tu cuerpo Y cada poro de tu piel Eres mío en cuerpo y en alma para siempre Y yo te resucitaré en el último día Para que contemples a mis ángeles en el cielo Y contemples mi cuerpo glorioso Para que tú por mi misericordia Vivas como los ángeles en el cielo Que constantemente ven el rostro de Dios Pero ahora vives en un cuerpo mortal Que tiene miserias, tentaciones, debilidades, fragilidad Para que tomando conciencia de tu pequeñez Forme tu carácter y se fortalezca tu voluntad Para entregarte todos los días unido a mí En mi único y eterno sacrificio Para morir al mundo por mí Conmigo y en mí Para vivir en mi resurrección Por mí, conmigo y en mí Aprende a morir todos los días al mundo Para resucitar en mí Porque al final Los que se salven serán más que ángeles Porque serán como los ángeles del cielo Que no se casan ni necesitan bienes terrenos Pero además también son hijos de Dios Y recibirán la resurrección no solo del alma Sino también del cuerpo Para que participen de la gloria de Dios en alma y en cuerpo Como yo Que les merece la afiliación divina Que yo he conseguido para ustedes Con mi pasión y muerte y con mi resurrección Aprende que para participar de mi gloria en la vida eterna Yo he conseguido para participar Para ti De mi gloria primero en esta vida eterna Muriendo al mundo cada día Renunciando a ti mismo Para tomar tu cruz y seguirme Para seguir mi camino Y que aprendas a vivir A permanecer en mí Como yo vivo y permanezco en ti Así yo te resucitaré también Para la vida eterna Obedéceme Abandonate en mi misericordia Y confía en mí Para que seas siempre morada Porque El lobo está al acecho Y tú eres un cordero Suculento Pero Que yo he puesto Bajo el resguardo de mi madre Bajo el cuidado de mis ángeles Y mis santos Bajo mi protección Y te doy mi misericordia Para fortalecer tu fe Y aumentar tu deseo de cielo Tu anhelo de eternidad Pero sobre todo Tu amor Para que el celo por mi casa Te devore Y vivas tu ministerio en santidad Muriendo al mundo cada día Viviendo en medio del mundo En la gloria de mi resurrección Haciendo mis obras Siendo ejemplo Para alcanzar con todas las almas Mi eternidad Porque ¿De qué te sirve Ganar el mundo entero Si arruinas tu vida? Yo quiero Que descanses en mí En la seguridad De mi amor Por él Por ti Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Continúa caminando Y construyendo mis obras Yo obedezco en toda mi madre Y a ti Nunca te faltará el vino Si haces lo que yo te digo Yo te digo Tú acompañas a mi madre Al pie de mi cruz Y no hay honor más grande Madre mía La resurrección de los muertos Al final de los tiempos Es una de las verdades de fe Que nos motivan a luchar en esta vida Jesús dice que seremos como ángeles Hijos de Dios Para jamás morir Y a mí me gusta pensar En que veré a Cristo resucitado Como Rey de Reyes Y Señor de Señores A quien deseo servir en esta vida Como soldado fiel Cerrando filas en torno a Él Para conseguir la victoria Y yo veo a Jesús En la Sagrada Eucaristía Como pan vivo Prenda de la gloria futura Ayúdame madre A tener siempre la fe Que se necesita Para entender las Escrituras Palabra viva de Dios Y así poder transmitir bien El mensaje de salvación A todas las almas Madre de Cristo Sumo y eterno Sacerdote Déjame entrar a tu corazón Y modela mi alma Conforme a tu Hijo Jesucristo Hijos míos Sacerdotes Por sus frutos Los reconocerán Las gracias Derramadas Son abundantes Pero es necesario Que los frutos Permanezcan Mantengan los ojos Y los oídos abiertos Y receptivos A la palabra de Dios Que está viva Y permanece viva Porque Dios No es un Dios De muertos Sino de vivos La palabra de Dios Es eficaz Y más cortante Que una espada De dos filos Penetra hasta la división Entre alma y espíritu Articulaciones y médulas Y disierne Sentimientos y pensamientos Del corazón Por tanto Al que escucha La palabra misma Le abre el corazón Para que sea consciente De su vida Para que se arrepienta Y pida perdón Y consiga la gracia De la conversión Llevando a la práctica La palabra Fortaleciendo su alma Porque Edifica su casa Cimentada sobre roca Cristo está vivo Es el rey De los ejércitos Es sacerdote Es víctima Y es altar Es palabra viva Es alimento de vida Y es bebida De salvación Es cabeza De la iglesia Es fuente de vida Es salvación Es sacramento Es el primogénito Es el primero Y el último Es el alfa Y el omega Es el principio Es el centro De todo Es eucaristía Cristo es rey De reyes Y señor De señores Es el dueño De los ejércitos Y el que consigue Y el que consigue la victoria Un orden Para que funcione Según el plan de Dios Y hasta la vida Y hasta la vida Y hasta la vida misma Engendrada por un hombre Y una mujer Debe tener un orden Y ser engendrada A través del matrimonio Formando una familia Para ser parte Y pertenecer Para ser cuidada Protegida Guiada Custodiada Y preparada Para formar parte Del pueblo santo Del rey Un solo cuerpo En donde todos Se ayudan Y todos Se afectan Y al que unen A través de los sacramentos En los que Cristo Que es el rey Actúa directamente Con su gracia Para llevar A todas las almas Al cielo Pasando de la muerte De sus cuerpos A la vida eterna En su resurrección Para hacerlos Parte de su paraíso En el que no se casarán Y ya no morirán Porque serán todos Como los ángeles E hijos de Dios Pero el orden Está desvirtuado El mundo Se ha desordenado Y el pretender Vivir Una vida terrenal Sin esperanza Sin fe Sin cielo Y no quieren Ser parte Del plan de Dios Que es perfecto Al no buscar Esa perfección Se conforman Con su imperfección Que los mantiene Que los mantiene En la miseria Y que los lleva A la muerte Los sacerdotes Deben ordenar Al pueblo Según el plan De Dios Para vencer Pero el ejército Del rey Está sufriendo Un desorden También Para que el rey Les consiga La victoria Cuando los soldados Escuchen Y cumplan La palabra Que convertirá Sus corazones Para volverlos Al plan Perfecto De Dios Con visión Sobrenatural Para poder Para poder cuidar Proteger Guiar Custodiar Y preparar A los hombres Para hacerlos parte Para pertenecer Al pueblo Santo Del rey Y recuerden Que vivir Muriendo al mundo Cada día Es vivir En la victoria De Cristo Que ha vencido Al mundo Destruyendo La muerte Con su muerte Y ganando Para el mundo La vida En su resurrección Todos los días La lucha Es todos los días La victoria Es un sí Constante Es así Como crecen Y avanzan En ese camino En el que Todos los días Dan pequeños Pasos Hacia el cielo En donde El sí Es eterno En el mundo Hay mucha Tribulación Pero Cristo Ha vencido Al mundo Avancen Sin detenerse Y sin resignarse A quedarse En medio camino El camino Es Cristo Y ha de llevarlos A la plenitud De su encuentro Para la vida Eterna En el sí Constante De la entrega Confiada Abandonada Y obediente De la voluntad De ustedes Por su divina Misericordia Para examinar La conciencia Creer Creer en la palabra Viva Dios No es un Dios De muertos Sino de vivos Esto dice Jesús Y tu sacerdote Crees en la resurrección De los muertos Vives en la resurrección De tu Señor Sientes el alma Viva Luchas por permanecer Unido al cuerpo De Cristo Participando De su vida De su pasión De su muerte Y de su resurrección Tu Señor Es la vida Y con su vida Ha destruido La muerte Para darte A ti Vida Para siempre Dios No es un Dios De muertos Sino de vivos Que se manifiesta A través de la palabra Porque su palabra Está viva La palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que una Espada De dos filos Penetra Hasta la división Del alma Y del espíritu Y de las articulaciones Y de la médula Y descubre Los sentimientos Y los pensamientos Del corazón La palabra De Dios Desnuda El alma Limpia Purifica Manifestando El poder De Dios Para que crean En su Hijo Y se salven Tu Señor Ha dicho Todo el que cree Tiene vida eterna Yo soy la resurrección El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo el que vive Y vive en mí No morirá jamás Y tú sacerdote ¿Crees esto? Tú eres sacerdote Un tesoro vivo De Dios Pero el oro Se acrisola Por el fuego Alegrate sacerdote Alegrate sacerdote Sacerdote Resiste Y persevera Para que tu fe Sea hallada Digna De alabanza Gloria Y honor Demuéstrale Al mundo Sacerdote Cuanto amas A tu Señor Amándolo A él Por sobre Todas las cosas Y amándolos A ellos Como él Los amó Demuéstrale Al mundo Sacerdote Que no fuiste tú Sino que fue tu Señor Quien te eligió Porque él Te amó Primero Demuéstrale Al mundo Que tú dejaste Casa Padre Madre Esposa Hijos Tierra Para servir a Dios Como los ángeles En el cielo Rechaza Sacerdote Cualquier apego Que te aleja De la entrega Total A tu Señor Y Abandonate En la confianza De aquel Que te eligió Y te confió El ministerio sagrado Para llevar al mundo La revelación De los misterios De Dios Pídele a tu Señor Que te llenes De alegría Que se manifieste En tu vida Y te desborde De su amor Cree Sacerdote En la palabra De tu Señor Y haz La vida Poniendola En práctica Todos los días Es así Sacerdote Como mueres Al mundo Crucificado Con tu Señor Y vives En su resurrección Ves Sacerdote A la oración Remamar adentro Y descubre a tu Señor Y alégrate Cristo está vivo Abandonate en Él Humilla tu corazón Y déjate configurar con Él Para que sean uno Tú y Él Como el Padre Y Él son uno Y puedas exultar de gozo Ante el mundo Diciendo Ya no soy yo Si no es Cristo Quien vive en mí Tu Señor es la vida Y tu Sacerdote Has sido llamado Y has sido elegido Para llevar la vida Al mundo Para que todos los hombres Se salven Y vivan Porque Dios No es un Dios De muertos Sino de vivos Meditación Del Padre Gustavo Elizondo